¡Baby! ¡Vamos a buscar las esferas dellebón! Bienvenido mensajero, en esta ocasión iremos a por las esferas de nieve del Mojave de edición limitada, el objeto coleccionable de esta entrega de Fallout. Hay un total de 7 de ellas para encontrar en el juego base, con esto conseguirás el logro trotamundos, Sin embargo, hay otras cuatro esferas más pertenecientes a los DLCs, en este video las encontraremos todas. Las siete esferas del juego base se pueden vender por dos mil chapas cada una a Jane, una de las servibots personales del Sr. House. Además, se añadirán al exhibidor en la sala de juegos de la suite presidencial del Lucky 38. Te aviso que si el Sr. House muere, Jane desaparecerá. Esto es para que planees bien tus movimientos. Dicho lo anterior, acompáñame. La primera esfera es también la más sencilla, pues esta está en el lugar donde el juego inicia literalmente. En el cementerio de Good Spring la encontrarás a los pies de una pequeña lápida rectangular, donde hay un poco de tierra revuelta, cerca de la torre de agua. La siguiente la podemos encontrar. Antes de encontrar, recién lleguemos a Vegas, para seres actos en Freeside. Dentro de la antigua fortaleza mormona, la base de los seguidores del apocalipsis. Al entrar en el fuerte, ve a la esquina derecha y entra por la puerta de la torre. La esfera se encuentra en la última planta en una estantería de madera. Cuando tengamos acceso al Strip, iremos directamente al Hotel del Refugio 21. Aunque hay maneras más amables y además divertidas para llegar dentro del dormitorio de Zara, nosotros simplemente forzaremos la cerradura para llegar hasta ahí. Hay que ir hacia la esquina noreste de este maldito laberinto. ¡Vamos! 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 Aquí, entre las dos camas, la podremos encontrar en una pequeña mesa. Para la siguiente, daremos una rápida visita al lugar donde termine el juego, la presa Hoover. Esta la encontraremos inmediatamente al entrar, sobre el gran recibidor dentro del centro de visitantes. Ya más avanzados en el juego, en alguna de nuestras visitas al viejo Marcus en Jacobs Town, nos dirigiremos al Hotel de Jacobs Town. ¡Hola, abuela! Aquí, en el recibidor, estará la esfera de Mount Charleston, lugar donde está ubicado Jacobs Town. Otro humano, con uno ya era suficiente. Tú también me agradas. Casi para finalizar con las esferas de nieve del juego base, iremos por la más complicada de todas. No tanto porque esté oculta, sino porque llegar a Nelis siempre es todo una experiencia. Ya una vez con acceso a Nelis, nos dirigiremos al Museo Boomer de Nelis. La esfera de nieve se encuentra inmediatamente después de entrar al edificio. Por último, iremos al lugar donde, además de vender todas las esferas de nieve, también encontraremos la última. Debo mencionarte que para que este piso aparezca en el Lucky 38, es necesario que hables con el señor House sobre la ficha de platino. Aquí, en el bar, encontrarás detrás de una de las charolas la esfera de nieve llamada Lugar de Pruebas. Una vez hecho esto, regresaremos con el señor House para hablar con Jane y así venderle todas las esferas de nieve. Estas aparecerán en el estante de nuestra casa, aquí mismo en el Lucky 38. Con esto conseguirás el trofeo, logro, como quieres llamarle, trotamundos. Ya que solo necesitas las 7 del juego base para lograrlo, e inclusive no es necesario venderlas, solo hay que encontrarlas. Sin embargo, nosotros queremos llenar nuestro estante, así que vamos a ello. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal para más contenido de Fallout. Y de igual modo, te invito a unirte como miembro si quieres apoyar de una forma más activa este proyecto. Muchas gracias por su apoyo. Empezaremos por el DLC Old World Blues. Para encontrar la esfera de nieve de Big Mountain, nos dirigiremos a la estación meteorológica X-17. Lugar donde alguna vez vinimos por una inútil arma Rare. Las esferas de nieve pertenecientes a los DLCs no tendremos que vendérselas a Jane afortunadamente. Estas se agregarán automáticamente a nuestra colección. De igual manera, se te darán automáticamente las chapas. Subiremos las escaleras, y en la habitación junto a la réplica de Hick Village, encontraremos la esfera de nieve. Está sobre una consola justo frente a la puerta. La siguiente es la única que no debemos olvidar al jugar el DLC, o se volverá un verdadero problema. Por ejemplo, yo olvidé tomarla en la partida que uso actualmente para hacer los videos. Y por ello, tuve que tomar un gameplay prestado para mostrárselas. Esta se encuentra cerca del escondrijo secreto de Dean, en los niveles superiores de salida del Sol Norte. Esta es la única esfera de nieve que no nos dará chapas. En su lugar, se nos darán 2000 fichas del Sierra Madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresemos a hacer una visita al viejo Joshua Graham. Una vez aquí, nos dirigiremos a la Tiedad de Sion, ubicada en la parte noreste del Valle de Sion. La esfera de nieve se encuentra en el estante inferior de un armario, detrás del mostrador como ves en pantalla. Por último, iremos a nuestra querida High Road, donde justamente al final de la misma, se encuentra la zona de descanso de Jackson 7. Aquí, en una tienda derruida en la planta alta, encontraremos la esfera de nieve dentro de un estante de libros caído. Y con esto, completamos nuestra colección de esferas de nieve del Mojave. Pudimos hacer un logro y obtener muchísimas chapas. Y además, le dimos un toque más pro a nuestra casa en el Lucky 38. No olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar mensajero. No olvides suscribirte, 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 y suscribirte y activar la campanita.